hola que tal amigos bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura a morir sin frenos y vamos a continuar con eso que es completando el italiano en esta ocasión nos toca la siguiente parte de la sección 20 lo que vendrá siendo las indicaciones así que vamos a hacerla lo más rápido que podamos y más fácil y sencillo así que vamos a ver cómo va de todos modos voy a intentar a ver si explico algunas cositas porque a veces me alaviento muy rápido pero bueno senza senza ok sin grilla grilla parrilla vale perfecto fronte frente bastante sencillo despeche vale pescado ciertas la cima la cima ok la cima vale que es la cima vale perfecto no no pues no lontana lontana que es lejos vale uccelli uccelli que son pájaros fragola fragola fresa tra entre vale lo visto vicino a la porta lo he visto al lado de la puerta vino vicino vicino ok a la puerta cerca de la puerta o al lado de la puerta bueno los extranjeros el y estrañeri estrañeri ok preferiscono preferiscono il nord vale perfecto andiamo verso il nord ok vamos hacia el norte vale bastante sencillo verso asia vicino al porto vendono il pesce migliore vicino al porto vendono vendono il pesce al no como dice vicino al porto vendono il pesce migliore il pesce migliore migliore viene nel mejor pescado el pescado mejor vale lui mette giù il colpello lui mette giù il colpello già giù il colpello ok abajo el cuchillo giù i ok vale 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 que ese nombre no me acordaba eh quello è una parte della mia automobili ok cuál es la parte della mia automobili ok ok eh quello dice questo è una parte ok una parte de mi automobili de mi automobili ok della mia automobili vale perfecto arriba o abajo ok eh su su o giù su es arriba si mal no recuerdo y giù que lo que vamos a aprender ahorita es abajo ok tua sorella è andata giù in cucina ok tua sorella è andata è andata è andata tua sorella è andata giù in cucina ok giù in cucina abajo en la cocina ok o a la cocina vale perfecto da 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 ikula puente ok il quente ok ok è lontano da qui ok 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 perfecto vasto verso la biblioteca e da quella parte ok el ingreso alla biblioteca es da quella parte o da quel lugar vale venga vale vale el ingreso ok el ingreso a la biblioteca ok a la biblioteca ok es por esa parte ok por esa parte vale perfecto eso es una parte de mi automóvil, ok, quello è una parte, ok, della mia automovile, vale, perfecto, acuérdense que automóvile en italiano es de género femenino, vale, perfecto, cerca de la plaza hay una tienda de juguetes, ok, vicino a la piazza, ok, a la piazza, ok, hay que vendría haciendose, vale, un negozio, negozio di giocattoli, giocattoli, de juguetes, ok, una tienda de juguetes, vale, perfecto, bastante fácil, es tan sencillo, ok, hay un parque, ok, hay che, vale, che un parque, vale, un parco, un parco, en este caso, un parco de frente a mi casa, di fronte, di fronte a la mia casa, ok, a la mia, a la mia casa, si es, si, a la mia casa, a la mia casa, más o menos, ok, c'è un parco di fronte a la mia casa, vale, perfecto, e, esta, ok, cuela, o, si puede ser cuela, no, o esta, bueno, esta siempre, e, e, siempre en la cima, está siempre, ok, está siempre en la cima, ok, está siempre, che, 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 si mal no recuerdo, na cima, a la cima de la clase, ok, pues, puede ser, le, e sempre, ok, le, e sempre, ui, 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 a ver, le, e sempre a la mia casa, De la clase De la clase O de la clase De la clase A la clase Es siempre encima a la clase Es siempre encima a la clase A ver, eso tengo que repasar Es siempre Es siempre Acima A la clase Vale Encima a la clase vale, un pequeño errorcito de espacio pero bueno, no hay tanto problema que si me equivoqué bastante, cabe destacar pero bueno, no hay problema aquí vamos a dejarlo por aquí, espero realmente que les haya gustado y bueno, pues ya saben, si les gustó si aprendieron algo no me gustaría mucho que me regalaran un like, se suscribieran lo compartieran y por supuesto como no me dejan en los comentarios cualquier duda sugerencia, aclaración, lo que sean y bueno, eso sería todo de mi parte y nos vemos en el próximo video y no olviden, sean felices, bye bye y ya saben, si quieren cámara, me lo dicen